En Vigado se encuentra entre las 23 entidades territoriales a las que la Procuraduría General de la Nación solicitó informes de la incorporación de los recursos recibidos por parte del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME para los planes de alternancia educativa. La Secretaría de Educación del municipio del sur del Valle de Aburrá explicó que los recursos recibidos durante 2020 ya fueron incorporados. En Vigado estamos al día, el noviembre del 2020 hicimos la primera incorporación con el primer giro del FOME y se ejecutó 69 millones y nos llegan para el 2021 429 millones más para el Fondo de Mitigación de la Emergencia que están destinados a elementos de bioseguridad para las instituciones educativas. El municipio respondió a la solicitud del pasado 7 de abril, explicando el paso a paso de la incorporación de dichos recursos. De acuerdo con el secretario, actualmente lo que se adelanta es el proceso contractual para la compra de más elementos de bioseguridad para los colegios. Incorporamos los recursos, lo que estamos haciendo es el procedimiento contractual normal que tiene un tiempo, una periodicidad que lo manifiesta Colombia con presente y el proceso contractual. Estamos en el paso que es, estamos cumpliendo con la normatividad y la transparencia del manejo de los recursos. Durante 2020, en Vigado ejecutó 69 millones 288 mil pesos de recursos FOME.